En la imagen más aliente de este río como mar, navegamos a velocidad transeúntes, pasajeros sin faros ciegos al ruego de sabia naturaleza, eligiendo cada pieza, buscando la conexión con la mínima intención de armar el rompecabezas. Partícipes de la escena y frágiles de memoria, convengamos que la historia deja frases contundentes, te digo, sobresalientes, más bien desaprovechadas, desvirtuadas, marginadas, peligrando perecer, será que habrá que entender cómo cambiar la pisada. Nuestra viveza criolla, si viera usted general, parece tan natural, escuchar tanto glosario, de angosto vocabulario, urgidos en lo aparente, queriendo ser referentes, queriéndonos ver vitales, como buenos orientales. Ilustrados, ilustrados, ilustrados y valientes.